Vamos ahora con mi querido Rodrigo Pacheco, ¿cómo se mueven las finanzas? ¿Qué nos traes hoy? Cuéntame, buenas tardes. Querida Cris, con mucho gusto de saludarte y hay que administrar ahora el tiempo libre y es que ya llegó la temporada de Semana Santa, una fecha de descanso, obviamente con una dimensión religiosa para el mundo cristiano. Por esta razón, la Concanaco Servitura estima que el turismo religioso crece entre 5 y 7%, dicha Cámara estima que la derrama económica total en esta Semana Santa, en este periodo, será de 275 mil millones de pesos, obviamente, en nuestro país, lo cual representa un crecimiento de 71% con respecto al año pasado. Ahora, hay cuatro recomendaciones desde una óptica económica para saber qué hacer con el dinero en las vacaciones, sobre todo que no te vaya tan mal. Primero, reservar. Si no has reservado hospedaje y piensas ir por carretera, que es lo más probable, piénsalo dos veces y trata de reservar como sea, porque de lo contrario, probablemente, cuando llegues al lugar en tu coche, pues te van a subir el precio, porque te van a ver la cara de turista. Segundo, si vas por avión y no tienes reserva, pues ya vamos mal, evidentemente, pero trata de buscar los vuelos los martes y miércoles y utilizar buscadores como DuckDuckGo en modo incógnito o utilizar una VPN. Aunque si a estas alturas no tienes vuelos, seguramente tampoco tendrás hospedaje, así que yo lo pensaría dos veces. Hay algunas páginas de las aerolíneas que te ofrecen vuelos de último minuto, a lo mejor ahí encuentras una oferta, pero pues luego tienes que llegar al destino y a buscar hotel no está sencillo. Tercero, haz un presupuesto para determinar qué rangos de dinero te quieres gastar, por ejemplo, en el hospedaje o en la comida o en el entretenimiento, porque evidentemente a veces suben los precios y si no tienes un rango muy específico, te puedes fácilmente sobregirar en la tarjeta, porque ya estás ahí y dices, bueno, pues ya luego veremos. Y en cuarto lugar y por último en esta época, la Profeco pone módulos de atención en estaciones de autobús, en aeropuertos, en algunos destinos turísticos. Ojalá no tengas que recurrir a ellos, pero sí son de gran ayuda, sobre todo porque te ayudan muchas veces a mediar o simplemente le dices, voy a ir a la Profeco y a lo mejor ya no abusan de ti cuando eres un turista en esta temporada, que se llena por lo menos las playas y esas cosas muchísimo. Así que si no has reservado, piénselo dos veces. No, hombre, yo te platico, te cuento mi experiencia. Yo dije, voy a mi tierra, ¿por qué no? No, un par de días, está bien, me pongo a revisar los vuelos carísimos. Sí, no, te sale más barato el jet privado en estas fechas. Exacto. Vámonos en jet privado. Gracias, Rod. Gracias.